Pese a las bajas temperaturas registradas en las primeras horas de este martes, el doctor Manuel de la Ocavazos continuó en apoyo a la Estrategia Nuevo León en el combate al COVID-19 en el municipio de Ciénaga de Flores. El funcionario estatal dijo que en la campaña se busca detectar posibles pacientes con el virus mediante la aplicación de pruebas serológicas y PCR en la colonia Villa Alcalá de la cabecera municipal. El funcionario estatal dijo que en la colonia Villa Alcalá de la cabecera municipal.